Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al inicio de Yo-Kai Watch 2 Mentes Petros Nudlock Yo soy Chequio, por todo aquel que no me conozca y que ganas tenía familia de empezar esta grandísima serie Lo vamos a pasar increíblemente bien Y voy a comentar un poquito en que se basa esto del Nudlock Bueno, como ya sabéis, Yo-Kai Watch 2 Mentes Petros tiene la misma historia o casi la misma historia Porque hay algunas diferencias, pero prácticamente es la misma historia Que Yo-Kai Watch 2, Carnanimas y Fantasqueletos Entonces, no quería subiros del todo el mismo juego para que no fuese completamente igual Entonces lo que voy a hacer va a ser añadirle dificultad Y es por eso que lo voy a jugar con el reto Nudlock Que es jugar el juego normal, pero con algunas reglas especiales Que yo mismo me voy a autoponer para hacer el juego más difícil Y que así estemos siempre en tensión y vivamos el juego en cada segundo al rojo vivo Vamos, no podemos bajar la guardia en ningún momento Tenemos que luchar como auténticos guerreros y valquirias cada combate No podemos bajar la guardia Así que solo hay 5 reglas, las cuales os voy a explicar ahora Pero de todas formas, todas las reglas estarán en todas las descripciones de los vídeos de esta serie Vamos allá La primera regla es Si un Yo-Kai se debilita en combate, no podremos usarlo más en la serie Fácil y sencillo Cada Yo-Kai es como si tuviese una sola vida Así que tendremos que usar esa vida de cada Yo-Kai al máximo para poder avanzar en el juego Y conseguir llegar hasta el final Y pasárnoslo, por supuesto Si un Yo-Kai cae debilitado, no podremos volver a usarlo en toda la serie Esto va a ser complicado, ¿eh familia? Regla número 2 Podemos ganar la amistad de un Yo-Kai por cada zona nueva que visitemos Sin embargo, tendremos que quedarnos el primero que se una Lo que quiere decir que sí, se nos va a permitir conseguir la amistad de un Yo-Kai por cada zona nueva que visitemos Pero si nosotros queremos ir a por un Yo-Kai en específico y se nos une otro antes que ese Pues tendremos que quedarnos con el primero que se una No hay más Vamos con la tercera regla Se nos permitirá usar una moneda en la Spendekai por cada rango aumentado del Yo-Kai Watch Incluida la moneda de cuando nos den el Yo-Kai Watch A partir de que tengamos nuestro bonito reloj Siempre que le mejoremos podremos hacer una tirada en la Spendekai Ya sabéis que de la Spendekai nos pueden salir objetos o Yo-Kai poderosísimos Así que ojalá que nos salgan Yo-Kai muy buenos Porque nos harán falta para este gran reto Nudlock Vamos con la regla número 4 No podemos usar ni QRs ni meter contraseñas Esto es más que nada para que usemos las monedas que nos encontremos en el juego Y que no metamos contraseñas o QRs que nos den Pues monedas de Spendekai y de 5 estrellas y demás Es para dificultar más el reto Y la última regla, pero no menos importante Si perdemos un solo combate Es decir, que todos nuestros Yo-Kai en combate se debiliten a la vez Se consideraría el reto como perdido Y la serie terminaría Así que tenemos que intentar no perder ningún solo combate Y pasarnos el juego Y aquí terminan las reglas Como digo, va a ser un reto bastante complicado Pero al mismo tiempo muy divertido Porque tendremos que esforzarnos al máximo Y disfrutar de Yo-Kai Watch dos mentespectros Al 200% Y antes familia de empezar la serie Os agradecería que le dejaseis un like al vídeo A ver si podemos llegar al reto de los 6.000 me gusta Un potente me gusta Que se note vuestro poder familia A ver si llegamos a esos 6.000 likes Que sería algo increíble Y creo que este juego se lo merece sinceramente Y ahora sí Dicho esto Vamos a empezar Partida nueva Wow Os habéis fijado que ya hemos visto una diferencia Ya hemos visto una diferencia Cuando le hemos dado a empezar la partida Se ha visto a destructo Ojo eh Ojo que vamos a ir viendo las diferencias Y esto mola mucho familia Dios Que guay Vale Empezamos por ejemplo en la primera partida Y vamos a elegir al chico Ahí está Y tenemos que ponerle el nombre Pues vamos a ponerle Chequio Minúsculas Ahí lo tenemos Perfecto Chequio Me cabe por una letra Sí Aceptamos Wow Como mola Yo-Kai Watch Mente Espectros Esta historia es una obra de ficción Todos los personajes Lugares y organizaciones Descritos en ella Son puramente ficticios Yo-Kai Watch 2 Mente Espectros Usa el reloj de la consola Yo-Kai Watch 2 Mente Espectros Guarda datos adicionales En la tarjeta SD Vale Y esto empieza Uff Ya vienen Ojo Ahora hay un abuelo Ahora hay un abuelo Con las dos abuelas Otra diferencia Esto es lo que os digo familia Que va a haber diferencias A lo largo del juego Que nos van a impactar Nuevo jefe Tendremos que derrotarle Seguramente Ahora en vez de dos Son tres Más difícil Vienen a robarnos Nuestro reloj Ahí lo tenemos No tiene cabida En nuestro mundo ideal No ha hablado Familia El abuelete No ha hablado Y me roban El Yo-Kai Watch Aprovechando Que estamos durmiendo Al final Quiero enfrentarme A él Mirale Se va El último Uff Tiene pinta De que va a ser Muy fuerte Tiene pinta De que va a ser Muy poderoso Ni se ha enterado De que le han quitado El reloj Y aquí empieza El primer capítulo Del juego La desaparición Del Yo-Kai Watch Viene nuestra Querida madre A despertarnos Despierta Chequio No deberías Dormir tanto Ni siquiera En verano Ay hijo Despierta 5 minutitos Más Mamá Déjame Solo 5 minutos Ni lo sueñes Dijiste que vendrías Hoy de compras Con nosotros Recuerdas Hijo Apura Y prepárate Para irnos Vale Mamá Jo Pero aún Tengo sueño Vale Nos dicen Cómo tenemos Que movernos Con el botón Deslizante Para correr Pues pulsando B Y para hablar Con los personajes Como nuestra madre Que está un poco cabreada Porque nos hemos quedado Dormidos Pues pulsándola Ve a ver a mamá Tenemos que ir De compras Así que allá vamos Mamá ¿Dónde estás? Ya estoy levantado Y me he vestido Buenos días Antes ¿Vale? Pues allá vamos Tenemos que ir Con papá Pero antes Vamos a coger Una cajita De objetos Que está por aquí No me voy Sin esto Porque no está No ha aparecido Vale Más adelante Estará No os preocupéis Ahí hay una caja De objetos Que más adelante Tendremos que coger Por ahora Lo que tenemos que hacer Es ir con papá Así que venga Vamos con nuestro Querido padre Hola papá ¿Qué tal? Dios Estamos en mente Espectros No me lo creo Familia Hombre hijo ¿Qué tal estás? Por fin amaneces Venga En marcha Chequio Y nos vamos De compras Muy bien Allá vamos Venga Conduce con cuidado Cariño De compras Con nuestros padres Como veis Nathan No se ha dado cuenta De que le han robado El yokai watch Tu 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 Y a comprar El padre se ha quedado fuera Jejeje Y salimos cargados De bolsas Pues sí que hemos comprado Madre mía Nos hemos gastado Todo el dinero Del mes Una juguetería Esto sí que le mola al padre Y sobre todo a Chequio Aunque a la madre también Fijaros Les gustan los tres También estuvimos tomándonos algo Ha sido un día productivo De vuelta a casa De vuelta a casa Por lo que parece Ahora veremos Eh cariño Antes de volver a casa ¿Podríamos parar A comprar dulces? Me has leído la mente Cariño Me apetecen Unos bollos Ahora llega el momento Ahora llega el momento De comprar los bollos Fantasquebollos Fantasquebollos Carnaniboyos La primera pelea De nuestros padres En el juego Jejeje Esto fue muy divertido Cuando lo vimos En Jokei Watch 2 Carnanimas Y fantasqueletos A mí este momento Me encantó Jejeje Eh Hay dos tiendas De bollos Fantasquebollos Y carnaniboyos Mamá, papá ¿A cuál vamos? A fantasquebollos Sin duda Venga, vamos ¿Cómo? Ni de broma En esta familia Solo se comen Carnaniboyos Jejeje No, no Si vamos a por bollos Tienen que ser De fantasqueletos Pero a mí solo me gustan Los de carnaniboyos ¿Qué dices? Los fantasquebollos Tienen mejor relleno No El relleno De los carnaniboyos Es más ligero Y delicioso Mucho mejor Estás de broma Todos saben Que los fantasquebollos Son mejores Insensato Los carnaniboyos Son los mejores De la ciudad Sin duda Jejeje Mamá, papá Por favor Que la estéis liando Se están mirando Todo el mundo Parad ya Por favor Pues solo hay una forma De decidirse ¿Cuáles compramos Chequio? Buena idea Deberíamos dejar Que decida Chequio ¿Qué? ¿Por qué me toca Elegir a mí? Me dejan todo el marrón Decidido Toma el dinero Y compra los mejores bollos Chequio Has recibido 10 euros Para comprar bollos Va-vale Aunque seguro Que va a traer Fantasquebollos ¿A que sí, hijo mío? Ja, ja, ja No, a Chequio Le pirran los carnaniboyos Que lo sé yo Ay, ay, ay En la que nos hemos metido ¿Cuál eliges? Fantasquebollos O carnaniboyos La historia cambiará Un poco Te encontrarás Con yokai Diferentes Vale Aquí obviamente Yo sé lo que voy a elegir Voy a elegir Lo contrario De lo que elegí En la serie Que subí al canal Para que podamos ver Las diferencias De un juego U otro Porque si yo ahora elijo También carnaniboyos No vamos a disfrutar De esos yokai exclusivos De fantasqueletos Así que voy a elegir Los bollos De fantasquebollos Más que nada Porque como digo En la serie Que subimos al canal Ya hicimos La serie Con los carnaniboyos Así que toca cambiar Familia Vamos a los fantasquebollos Hola Tengo por aquí Unos deliciosos Fantasquebollos Esperándote La caca de 8 Son 9 euros ¿Te preparo una? Sí Ha sido un placer Hasta pronto Has obtenido Fantasquebollos Vete con mamá y papá Espero que mi madre No se enfade mucho Conmigo Por favor Que sé que le pirran Los carnaniboyos A ver Qué pasa Siento la espera He traído los bollos A ver A ver ¿Por qué siempre Haces lo mismo? ¿Qué? Mira quién habla Que he traído los bollos Mamá Papá Hacedme caso Has entregado Fantasquebollos Muchas gracias Tesoro No estamos lejos De casa Ve tú primero Nosotros tenemos que hablar Madre mía Tenemos que hablar Nuestros padres Están en una pelea Bastante dura Va Vale Y se va un poco deprimido Chequio Con la cabeza baja ¿Cómo se han puesto Por unos bollos Eh familia ¿Qué les pasa a mamá y a papá? No deberían pelearse Por unos bollos Es muy raro Hola Chequio Oso Dudu ¿Qué andáis tramando? Tenemos algo genial Que enseñarte Chequio ¿A que sí Dudu? Ajá Ya verás ¿Estás preparado? ¡Tachán! ¡Mira Los Megawatch! ¡Hala! Pero si están agotadísimos ¿Cómo los habéis encontrado? Planificación El pedido tarda tres meses En llegar desde que se compra ¡Ja ja ja! Son a prueba de golpes Y se pueden usar en el agua O en el espacio Y tienen teléfono GPS Cámara 108 funciones en total ¡Hala! ¡Qué pasada! Hmm Eh ¿Qué sensación más rara? Siento como si me faltara Un reloj o algo así Obviamente Chequio Porque te falta tuyo Kai Watch Y no ha caído En que le falta ¡Oh! Por lo que se ve Estamos perdiendo La memoria también Oye Oso Tenemos que irnos O llegaremos tarde Oh Es cierto No hagamos esperar a Katie Eh ¿Habéis quedado con Katie? Sí Vamos a cazar biches En el parque Triángulo ¿Puedo ir con vosotros? Solo tengo que pasar por casa A coger mi cazamariposas Claro Vete a buscarlo Y nosotros vamos yendo Y luego nos vemos allí Hasta ahora Chequio Pues hasta ahora Vale Nos vemos Habían quedado Y no me habían invitado Oh Pues cazaremos mejores bichos Que ellos Vale Vamos a casa Y tenemos que ir a por nuestro Cazamariposas Allá vamos Madre mía familia Que ganas de tener Nuestros primeros yokai Eh Vamos a tener que esforzarnos Mucho sinceramente Porque aquí Bueno En la serie normal Si se debilitaba un yokai No pasa nada Le curábamos y ya está Pero aquí es que No podemos permitirnos Que un yokai Se nos caiga en combate Porque no podremos Volver a usarlo Entonces cada yokai Va a ser súper importante Para la serie Súper importante Seguro que dejé El cazamariposas En el jardín Tiene que estar allí Tendré que salir Por la puerta trasera De la cocina Es decir Por esta puerta Que salimos antes Y que no vimos La caja de objetos Habrá aparecido ya Quién sabe No Todavía no está Más adelante aparecerá No pasa nada Cazamariposas Ya es nuestro Aquí está Ahora cazar bichos Con la pandilla Vamos allá Así se habla Chequio Vamos al parque triángulo Que lo tenemos Bastante cerca de casa Vale Allá vamos También tengo ganas De ver a Whisper Que todavía no lo hemos visto Vale Con cuidadito De esa motito Y aquí estamos Con la pandilla Escarabajo reino Dice Oso Escarabajo estiervo La fuerza gana Se están peleando Entre a ver Qué ciervo Bueno más bien Qué escarabajo es mejor ¿No? Hola Kitty Hola Chequio Hola Kitty Perfecto Ya está aquí Chequio Hacemos un concurso De bichos Qué idea más buena Pero ¿Qué hay que hacer Para ganar? Pues atrapar El bicho más raro Vale Todo el mundo Cazar bichos Luego nos vemos aquí Digamos Tres bichos Eso es Cazamos tres bichos Y venimos aquí Muy bien Toma Chequio Para ti Y me ha entregado Kitty Sirope negro Que nos sirve Para capturar bichos Más fácilmente Si lo usas Efectivamente Además lo hemos vivido Dos veces La primera fue en Jokai Watch 1 Y la segunda en Jokai Watch 2 Carnánimas y fantasqueletos Así que es la tercera vez Que vivimos este momento Serán solo cosas mías No Chequio No son cosas tuyas Esto ya lo has vivido Pero no te acuerdas No te acuerdas Porque nos han robado El Jokai Watch Y nos han borrado La memoria Esas dos abuelas Y el abuelete Es que ahora son tres Más difícil todavía Bueno Vamos a atrapar bichos Que es lo que tenemos Que hacer ahora Y ahí tenemos Un par de bichos Así que venga Esto ya nos lo sabemos Ahí está Y a ver si tenemos suerte Voy a usar un poquito de sirope Y a ver si tenemos suerte Uff Se ha quedado muy poquito Se ha quedado muy poquito Vamos a probar con el de la derecha Usamos un sirope más Y a ver, a ver, a ver Ahí está Vamos Esta vez sí Casi se queda poquito otra vez Pero el bicho es mío Un escrabajo brillo Y ya no hay nada más por aquí Pues salimos Vale Tenemos que seguir Atrapando bichos Así que vámonos A este árbol de aquí Creo que tenemos que atrapar tres Así que vamos a ello Gastamos el último sirope Y a ver si hay suerte Esto es un poco aleatorio Y mira Justo se ha quedado En el del medio Y se han ido las dos volando Oh No han querido unirse Pues no vengáis Cigarras No pasa nada Vamos al otro árbol Y aquí tenemos Una cigarra marrón Ya no nos queda sirope Así que simplemente es darle Hasta que consigamos Todos los bichos Hmm Vaya Hoy no quieren unirse Espero que no nos pase lo mismo Con los yokai Y que los yokai Se unan más fácilmente Por favor Pues visto que en los árboles No está habiendo suerte Vámonos a ir Donde está Nuestro amigo Dudu Porque también salen insectos Por aquí Mira una mariquita ¿No? A ver Vale Perfecto Hay más suerte En el césped Ven aquí Y ya tenemos dos bichos Nos queda el último A ver si hay suerte Y se une esta de aquí Vamos a apuntar bien Vamos un poquito más Oh Se ha quedado muy cerca Familia Se ha quedado muy cerca Y ya no hay más mariquitas Por aquí Me falta un último insecto Ven aquí insecto Donde podemos encontrar Más insectos Vamos de nuevo al árbol E imagino Efectivamente Que han aparecido Más insectos El último Vamos 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 Y tampoco quiere entrar Familia En serio En serio Allá vamos Vamos Insecto Si Ahí está El último insecto Es nuestro Ya hemos conseguido Los tres Otro escarabajo Brillo Y vamos a ver Qué ocurre ahora A oso Se le ve muy contento El bicho más raro Es El escarabajo Rino de oso Toma He ganado El escarabajo Rino es el rey De todos los bichos Bien hecho oso Pues sí Es que uno sabe Hablarle a los bichos En su idioma Pero tú no te cortes Hay infinidad de sitios Y ocasiones Para cazar bichos Si quieres saber más Sobre cazar bichos Te recomiendo Esta aplicación Has conseguido La aplicación Colección de fauna Bueno Ya basta Hace tanto calor Que mi boca Parece un desierto Qué sed Ya En días como este Solo apetece algo Fresquito ¿Verdad? Se acabaron los bichos Vamos al super hiper A por un helado Y ahí estamos Con nuestro heladito Madre mía Cómo se lo come oso Pero oso Ya te lo has comido Tío Madre mía Se me congela El cerebro Cómo se te ocurre Hacer eso Hay que comérselo Despacio Si es que se lo ha comido De dos bocados Todo el helado Oso tío Más despacio Es que me gusta tanto Creo que no puedo Comérmelo despacio Anda Qué tarde es Tengo que volver a casa Alguien tiene que firmar El pedido de mamá Que entregan hoy Yo también lo dejo por hoy Que además quiero jugar Con el Megawatch Y yo Pero tenemos que volver A quedar otro día Eso Hasta otra Chao Y la pandilla Se divide Cada uno A una zona Bueno No sé por qué Pero este callejón Tiene algo Que me llama la atención Memorium Esa tienda No estaba ahí En Yokai Watch 1 Igual me animo A dar una vueltecilla Es como que nos está Atrayendo esa tienda ¿Habéis visto el poder Familia? Es como que nos atrae Vamos allá ¿El Memorium? ¿Siempre he estado aquí? No Chequio Nunca he estado ahí Creo que voy a echar un vistazo Entra en el Memorium Allá vamos Vaya Qué tienda más rara ¿Qué venderán aquí? Oh Qué tienda más tenebrosa ¿Os fijáis? Uh Cuántos relojes Un cofre El cual no puedo abrir ¡Hola! Te doy la bienvenida ¿Ves algo que sea de tu interés? Pues la verdad es que tenía curiosidad por ver este lugar Ya veo Tómate tu tiempo y echa un vistazo ¿Echamos un vistazo? Eh ¿Pero esto qué es? Es un Yokai Watch ¡Familia! ¡Qué pasada de reloj! Eso Es un artículo increíble Que descubre cosas ocultas A simple vista ¿Cosas ocultas? Pruébalo Y sabrás de lo que te hablo Te lo dejo por Un solo euro ¿Cómo? Solo vale un euro ¡Me lo llevo! Es un placer Hacer negocios contigo Y nos entrega el Yokai Watch Por un solo euro Has obtenido reloj curioso De nuevo la magia Tengo la sensación de que ya lo he llevado puesto antes Por supuesto que lo has llevado antes, Chequio ¡Acuérdate ya! ¿Seguro que solo vale un euro? Sí Pero mejor usa el euro en la máquina que está afuera El reloj te lo regalo Como estáis viendo Bagatelo nos está ayudando Nos ha regalado el Yokai Watch Y nos dice que usemos el euro que tenemos Para la Spendekai que tenemos fuera de la tienda ¿De verdad? ¡Genial! ¡Gracias, señor! Vamos a hacerle caso Usemos la moneda en la Spendekai del Memorium Allá vamos Aquí la tenemos Giramos la Spendekai Y aquí tenemos la bola Pero si es una simple piedra No digas eso, Chequio La ha tirado ¿En serio? ¿En serio? Oye, espera un momento ¿En serio vas a malgastar así el dinero que has ganado con un sudor de tus frentes? ¡Ja, ja, ja! ¡Abre de palabrería! ¡Abre la bola de una vez! ¡Luego te explico! ¡Pa, pa, vale! ¡Y ahí tenemos a Whisper! ¡Ay, me llamo Whisper! Soy un yokai y me has liberado A partir de ahora seré tu asistente ¡Encantado! Ya le echábamos de menos, ¿eh, familia? ¿Un yokai? No me extraña que te sorprendas Los yokai son invisibles al ojo humano ¿Que por qué me ves tú entonces? Deja que te lo explique No recuerdo haberte preguntado Puedes verme gracias al yokai watch que llevas puesto ¿A qué te refieres? Este aparato tiende a un puente entre las personas y los yokai Eso es lo mejor Y para celebrar nuestro encuentro Te explicaré cómo funciona, ¿vale? Lo primero, fíjate en la lente yokai Te refieres a la tapa Creo recordar que se abre así No es una tapa, es una lente yokai Se trata de un artefacto extraordinario Que permite ver a los yokai Pero diría que ya sabes cómo se usa A pesar de que no te lo he explicado Ya, pero ¿cómo es posible? Se me ha ocurrido como por arte de magia Como estáis viendo, familia Ni Chequio se acuerda de Whisper Ni Whisper de Chequio Ahí lo tenemos, el vínculo ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? Y aquí vienen los recuerdos Todo lo que hemos vivido Con nuestro querido compañero Whisper Y Jibanyan ¡Ah! Ya me acuerdo No me puedo creer que lo olvidase todo A Jibanyan A ti, Whisper Y el yokai watch Eh, pero ¿Qué hemos estado haciendo, Chequio? Whisper Has recuperado la memoria ¿Te acuerdas de mí? Y de nosotros Un segundo ¿Dónde está Jibanyan? Tengo que ver a Jibanyan ¿Dónde estará? ¿Te acuerdas del cruce que hay delante de la pescadería? Antes de conocernos Solía andar por allí Causando accidentes Deberíamos ir allí Busca a Jibanyan No se abre más Vamos al cruce de las pescadería Para ver a Jibanyan Rápido, Chequio Ya hemos recordado la memoria Y ahora tenemos que ir a por nuestro compañero fiel Jibanyan Vale La pescadería la teníamos justo ahí abajo a la derecha Así que estamos bastante cerquita Y no me extrañaría que estuviese haciendo Lo que hacía cuando lo conocimos Causando accidentes Con los camiones Jibanyan ¿Dónde estás? Prueba a usar la lente Yokai Donde se active el radar Yokai Esto es más que nada Para que podamos detectar a Yokai ocultos Así que como ya sabemos Dónde estaba Jibanyan Vamos a ir directamente hasta la esquina Y veremos a Jibanyan Allá vamos Hemos descubierto también La aplicación de Zonas Yokai Y aquí tenemos que usar el reloj Ahí está nuestro querido Jibanyan Vamos Jibanyan Jibanyan ha aparecido Hola Jibanyan 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 ¿Me oyes? Los coches son el enemigo Los coches son el enemigo Parece muy concentrado No creo que pueda oírnos Está concentrado con un camión quizás Aquí viene Y efectivamente va a enfrentarse A un camión Patitas furiosas Oh lucha Vamos Chiquio Yo te ayudo a Jibanyan Oh Sí, sí, sí El camión ha sido muy poderoso Y ha mandado a Jibanyan A la luna Dios mío Vaya golpe Vaya golpe Pobre Jibanyan A ver si nos recuerda familia Está agotado Jibanyan ¿Estás bien? Esa persona Me habla a mí Esa persona Todavía no me recuerda ¿Es Alba? No No es ella Parece que Jibanyan También ha perdido un tornillo Digo La memoria Alba era mi dueña Cuando estaba vivo Ese fatídico día Cuando me atropilló Un camión En este mismo cruce Alba A quien tanto quería Me dijo No puedo creer Que te haya atropellado Un camión Qué patético Y esas palabras De Alba Se le quedaron grabadas En el corazoncito De Jibanyan Una historia trágica Da igual las veces Que la oiga No eres patético Jibanyan Sé lo mucho Que entrenas Intentas combatir Contra los camiones Para poder ver a Alba Una vez más No conozco a nadie Que se enfrenta a camiones Como lo haces tú Niá Estoy llorando Tengo la impresión De haber vivido esto antes Recuerda Jibanyan Recuerda el día En que nos hicimos amigos 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 Y ahí vienen Los recuerdos De Jibanyan Y Chekyo Todos juntos Oh, esa luz Pasó lo mismo antes Cuando recuperamos la memoria Una medalla yokai Es una prueba de la amistad Con un yokai Con esto puedes invocar A uno de tus amigos Y ya tenemos oficialmente El primer yokai De la serie El primer yokai De Jokai Watch 2 Mentespectras El gran Jibanyan ¿Le das un apodo A Jibanyan? No le damos Ningún apodo Eres tú Chekyo Jibanyan ¿Te acuerdas? Pero qué raro Que ya hemos perdido Todos la memoria De esa forma, ¿no? Sí Pero no solo perdí Mis recuerdos También perdí Mi yokai watch Puede que el anciano Que me vendió El yokai watch Sepa algo Es verdad Vamos al memorium No puedo Todavía estoy entrenándome ¿Qué? Pero si acabamos De recomponer el grupo Si me necesitas Llámame con el yokai watch Y Jibanyan Se va Ya veo Bueno, Chekyo Vamos Ahí lo tenemos Familia Tenemos que volver Al memorium Pero vamos a dejar Este primer capítulo Por aquí Ahora que ya hemos Recuperado la memoria Y a nuestros fieles Compañeros Jibanyan y Whisper Y madre mía Cómo se va a poner el juego Ya hemos visto La primera diferencia Y es que en vez De tener ahora Las dos abuelas Molestas detrás nuestra También hay un abuelito Por lo que son Tres jefes Va a ser más complicado Va a ser mucho más complicado Pero bueno Lo dicho Vamos a esforzarnos al máximo Y a llegar al final Así que bueno familia Dejar un buen me gusta Para apoyar Yokaiwatch Dos mentespectros Nooddog Y si es la primera vez Que has visto un vídeo mío Suscríbete al canal Para no perder Tengo un vídeo más Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo Tengo un vídeo más gonna bebo Tengo un vídeo más gonna bebo Tengo un vídeo más gonna bebo ¡Gracias!